¿Qué tal parroquia? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hacer la misión 27, ¿vale? Esta misión la hemos cogido desde el suelo, ¿vale? No la hemos cogido desde el helicóptero, por eso aparece esta terminal aquí en el suelo y demás, ¿vale? Así que cuando aceptamos la misión, pues desaparece literalmente, ¿vale? Se llama causa principal, ¿vale? Según vemos en la descripción, pues hay que rescatar a un espía, A un compañero que ha ido a infiltrarse para intentar averiguar por qué es lo que pasa con esta epidemia ¿Cuál es el origen? Aquí nos lo está diciendo Miller Nos está diciendo, pues eso, que se infiltró un espía para intentar averiguar algo más sobre esta enfermedad Que está asolando base madre Y el tema es que lo han capturado Lo han capturado y hay que ir a rescatarlo Entonces, bueno, pues vamos hasta allí, donde está el marcador Vale, ya estamos aquí Vamos a echar un... Vamos a echar un escaneillo a ver qué es lo que hay aquí A ver, a ver, a ver... Bueno, bien Bien, a ver, estos dos de aquí y este... No, pero este sí Vale, pues vamos a marcar hasta ahí Vale, ya hemos escaneado Vemos que hay estos enemigos Vamos a cercarnos ahí con el cómpic lo más que podamos Nos bajamos Vale, hay un curioso Hay un curioso Hay un curioso Espérate que te damos, que te damos, que te damos Sí Vale Oh, pero el otro no se ha pillado Pues nada A malas Hacer la misión a malas Ala Pura discreción Vamos a ver si podemos minimizar el número de cadáveres Si podemos... Uf, es que me está dando a placer el tir Madre mía Uf, uf, uf Me meto dentro Me meto dentro Me meto dentro Uf Madre mía No, no, no Aquí no está Aquí no está Uf, 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 uf Uf Cómo me están dando Cómo me están dando Madre mía Uf Una mina Una mina en los morros En los morros Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uf Mira, están pesando sus propias minas Vamos a esperar a que se tranquilice esto un poco Joder, cómo nos han dado Nos han dado bien Vamos a ver a este que está aquí Que piensa que estamos en un sitio Pero vamos a pillarlo por detrás A ver Venga Cuéntame algo El prisionero Vale Bueno Venga Y Vuela Eh, sí Sí, sí Vale Vale Bueno Viene Pues ya por lo menos tenemos la ubicación Del Del objetivo Escapó solo Pues no sé Ah, no Bueno Vale Pues nada Vamos a buscar la posición del Del vehículo Vamos aquí con el compi Uf Sí, sí Sí, sí Sí, sí Allá se ha estrellado algo Se ha estrellado algo Vale Vale Vale, bueno Pues por lo que se ve El objetivo El compañero estaba allí En ese vehículo Eh, se ha estrellado Y hay que ir a rescatarlo Antes de que se llene eso de De enemigos Vale Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos a buscarlo Vamos a ver Vamos a ver Aquí el El humo del Del sitio Del choque A ver Bueno En teoría está un poquito más adelante Y un pelín más a la derecha Vamos a ver Seguimos Seguimos Debería de estar aquí arriba Eso es Está aquí arriba Eso es Vale Pues no lo llevamos Porque nos ha dicho Miller Que está muy mal herido Como para hacer una mani Una maniobra a Fulton Entonces vamos a llevarnos Lo Eh El tema Vale Ya ha llamado Miller helicóptero Para que vayamos a la posición El tema es que se está llenando Esto de enemigos Bueno Si Pudiera ser Bajar a lo mejor A la parte de abajo Del camino A ver Eh Lo que es al camino Pero bordeando un poquito No sé si por qué se está llenando Esto Estoy justo por aquí corriendo Justo por aquí corriendo Vámonos 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 Llamamos al compi Vale Ponemos aquí encima al tío Y nos vamos Si Es seguir el camino Seguir el camino Vale Pues nos vamos a toda leche Aquí tenemos un camino Pasamos por la izquierda Pasamos de líos Vale Pasamos de líos Y nos vamos Al helicóptero Que ya le están dando cera al helicóptero Aunque bueno Tampoco se está quedando corto él Tampoco se está quedando corto Así que vamos aquí Vale Bajamos del caballo Bajamos al compi Y nos piramos de aquí Y nos piramos de aquí Vamos a coger la ametralladora Porque está esto A ver si podríamos darle a alguien A ver si podríamos darle a alguien Bueno Se podría haber hecho la misión un poquito más discreta Pero bueno Al menos hemos rescatado al tío Misión cumplida A ver que nos cuesta A ver A esta gente Ah Vaya hombre Vaya hombre Llegó antes Y el viejo ¿Cómo te parlo? Cog Talker Ah muy bien Vale Pues nada Hay que ir a por Cog Talker Cog Talker Cog Talker Cog Talker Gracias.